En la segunda mitad del siglo XX, se estructuraron los elementos que configuraron la psicología comunitaria en Latinoamérica y el mundo. Es allí donde Maritza Montero ocupa un lugar destacado como una de sus principales figuras fundantes. Maritza nació en Caracas, Venezuela, en el año 1939. Hija de Mercedes Rivas y Héctor Montero, ambos abogados. Orgullosa nieta de Mercedes García, quien, desafiando los cánones sociales de inicios del siglo XX, era aficionada a viajar sola por todo el mundo, llevando a Maritza, a sus 11 años de edad, a conocer Nueva York. A los 16 años, ingresa a la carrera de Derecho, graduándose con honores, sin llegar a ejercer, para luego, estudiar su verdadera pasión, psicología, de la cual se titula la Universidad Central de Venezuela en el año 1967. Para entonces, por toda Latinoamérica, comenzaban a suceder distintas apuestas de cambio y, a su vez, violentas reacciones de freno contra estas. Dictaduras cívico-militares dejaban una estela de atrocidades cometidas contra sus propios pueblos. En medio de estas sociedades fracturadas, cargadas de transformaciones socio-históricas, movimientos contraculturales y profundos cambios políticos, emergen nuevas problemáticas psicosociales y, a su vez, nuevas subjetividades en torno a ellas. La psicología comunitaria surge entonces y Maritza, junto con otros destacados investigadores, en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, deconstruyen, desde un posicionamiento crítico, algunos de los paradigmas del ejercicio de la psicología tradicional, construyendo, a su vez, nociones y modelos que serían claves para la psicología. Maritza ha producido innumerables artículos, ensayos y libros. En ellos, aporta conceptos teóricos y prácticos, activando diversas transformaciones en torno al objeto de intervención de la psicología y al rol de los y las psicólogas. Cristaliza la inclusión de nuevos aspectos en la producción de conocimiento, como, por ejemplo, agregar a la triada clásica, ontología, epistemología y metodología, las dimensiones ética y política. Ética busca definir la naturaleza de la relación entre los investigadores, interventores y las personas que forman las comunidades, entendiendo a estas últimas como objeto de conocimiento y acción, respetándose como agentes activos en la producción del conocimiento. Política se refiere al carácter y la finalidad del conocimiento producido, así como a su ámbito de aplicación y a sus efectos sociales, esto es, el carácter político de la acción comunitaria. El conocimiento sólo surge en las relaciones, por tanto, en la generación de éste siempre está presente un otro, allí está la ética. Y al respetar y admitir la capacidad constructora de conocimientos de cualquier categoría social, al escuchar las voces de quienes la integran, estamos respetando su derecho al espacio público. Ahí está la política. Maritza profundiza, también, en la concientización, construcción y reconstrucción de una conciencia no fraccionada, mediante la cual se comprende el mundo en el que se vive, cuyo carácter político se muestra en la función desalienante y movilizadora. Desalienar y concientizar se plantean como procesos que forman parte de la reflexión que busca contrarrestar los efectos ideológicos de las estructuras de poder y de dependencia. Sólo los procesos de problematización, desideologización y concientización radicarán la posibilidad de cambios. A lo largo de su carrera, Maritza ha recibido importantes reconocimientos y premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Ciencias, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela en el año 2000. Su prolífico trabajo la ha llevado a ejercer como docente de posgrados en varias universidades, desde Argentina a Estados Unidos, incluida casi toda Centroamérica. Así también en varios países de Europa, Oceanía y Asia, especialmente en China, Malasia, Singapur, Kuala Lumpur y en la última década en Sudáfrica. Maritza es considerada pieza clave del desarrollo de la psicología comunitaria, sentando las bases que han permitido y permitirán sustentar el abordaje teórico práctico a varias generaciones de psicólogos y psicólogas. Ha contribuido a pensar y articular críticamente una praxis de la psicología comunitaria desde el contexto latinoamericano, tendiente a visibilizar tensiones y a activar procesos de cambio, con el objetivo de potenciar la autonomía y el bienestar de los pueblos. Y que está ligado, lo político está ligado con lo comunitario y viceversa. Quizás puedo decir ahora que el trabajo comunitario es una forma de acción política también y de transformación política. Y esa es hoy. y esa es la la que les cuesta de la psicología comunitaria, es una clave deRadio. Obviamente laBLEujam la de la psicología comunitaria, sudecir el el sistema de la psicología comunitaria… y de la psicología comunitaria. Hoy, esta es la la que les cuesta de psicología comunitaria. Gracias por ver el video.